Hola familia, bueno hoy tenemos aquí un Yorkie que nos va a ayudar para explicaros cómo cortar el pelo de las orejas, máquina, tijera, bueno vamos a explicarlo desde qué punto, a partir de dónde, qué parte se corta en el borde, no al borde, bueno pues todo eso os lo voy a explicar aquí con nuestro amigo. Bien, lo que vamos a utilizar son dos cosas, una, una máquina de estas chiquititas, que para mí son geniales para este tipo de cosas, tripa, oreja, ¿por qué? Porque tienen menos fuerza, pero para esto nos va de sobra, son máquinas que suenan menos, vibran menos y el perro pues al final está más tranquilo, que si no metemos ahí la motosierra esta, las máquinas grandes que vibran más, suenan más, es verdad que tienen más potencia, pero para esto, que realmente son tres pelos, pues nos basta y nos sobra con estas y además al perro. le va genial. Y luego por otro lado utilizamos una doble filo corta, ¿vale? Antes de esto vamos y os explico, ven por aquí, que me lo llevo un brazo porque no pesa nada, un pedillo, un pedillo, y tenemos aquí para explicaros mi boli, lo enciendo, lo enciendo y cojo aquí, aquí y aquí. Vale, vamos a dibujar la oreja, esto sería el orificio de la oreja, ¿vale? Ahí, ahí. Bien, entonces, si yo tiro una línea desde donde empieza el orificio, de ahí para arriba, toda esta zona, ¿vale? Esto es la cara interna, por fuera la cara externa. Bien, vamos a rapar toda esta parte, todo esto, lo vamos a rapar con la 10, vamos a poner número 10, ¿vale? Una cuchilla, una 10, o digo una 10, un tipo, una cuchilla tipo A5, ¿vale? Si lo hacemos con una cuchilla, una máquina grande, si es con las chiquititas, pues es el equivalente a una 10. Por dentro, por dentro y por fuera, ¿vale? Por los dos, lo vamos a pasar con esto, este y esto, ¿vale? Con la 10, lo mismo. Luego, desde esta línea que hemos rapado por dentro y por fuera, todo el borde, todo esto, lo vamos a perfilar al borde. Es decir, no vamos a dejar, vamos a dejar, no vamos a dejar ningún solo pelo, va a quedar al borde, como un filetillo, hasta la punta. No es como, por ejemplo, un huesti, que sabéis que se recrece un poquito más en los laterales, ¿eh? No, en este caso va a lo que es el borde de la oreja, ¿vale? Hecho, preparado, listo, claro, pues venga, vamos a poner ahora en práctica aquí con mi amigo. A ver, chiquitín, bien, entonces, estamos aquí de nuevo. Coloco esto. Orejas, vamos a localizarlo. Mirad, damos la vuelta a la oreja, vemos dónde empieza el orificio y desde ahí, ¿veis? Tiro la línea, ¿veis? Ahí y de ahí para arriba, por dentro y por fuera, vamos a pasar la máquina. Enciendo la máquina, doy la vuelta, empieza ahí, pues primero hacia la punta. ¡Sinca! Ahora, aquí, perpendicular a los bordes. ¡Ello es! Perpendicular a otro borde, también ello es. Y lo mismo que hemos hecho por dentro, vamos por fuera. Coger el pelo del cráneo, si queréis, ¿vale? Porque si lo tiene muy largo, es fácil que nos venga aquí. Y ahí, dependiendo de lo que vayamos a hacer, pues ya no te digo, si va con coleta, pues nos lo cargamos. Entonces, tenemos hasta aquí, ¿vale? Pues desde aquí, la misma. A la punta. Perpendicular. Perpendicular. Repaso. Y repaso. Bien. Venga, voy a la otra y hacemos las dos. Lo mismo. Venga, por fuera. Son las tres cuartas partes, más o menos. Aquí, a la punta de la oreja. Perpendicular, ¿vale? Porque saliendo perpendicular no vamos a cortar nunca la oreja. Si saliese cruzado, me podría dar un corte en la oreja. Venga, por dentro. Lo mismo. Pasamos desde aquí a la punta. Siempre teniendo la mano por debajo. Aquí, ¿vale? Para que tenga una superficie por debajo sobre la que apoye la cuchilla, la máquina. Y de esta manera podamos apurar. Bien. Otro lado. Aquí. A ver, que lo haga de forma que lo pueda hacer bien y que vosotros lo veáis. Así, ahora. Vale. Aquí. Perfecto. Bien. ¿Veis? Ya tenemos las dos orejitas perfiladas. Pasada la máquina, la zona de máquina. Y ahora voy con la doble filo. Con la doble filo voy a coger y siempre voy a cortar con la punta de la tijera apuntando a la punta de la oreja. ¿Vale? Por un motivo, porque si yo voy al revés, fijaros el pelo cómo va. Va en esa dirección, ¿no? Nace así en esa dirección. Si yo corto aquí, el pelo va para allá. Pero si lo hago al revés, en este pelo más finito, aquí, no hay leche. Si yo lo hago aquí, ese pelo, si lo hago contra, el mismo pelo, ¿vale? Me podría mandar la tijera para adentro y podría hacerle un corte en la oreja. Es más seguro siempre. Una pequeña tontería, pero que influye mucho. Siempre la punta de la tijera hacia la punta de la oreja. Ahora, protejo con los dedos el borde de la oreja, reposo sobre los dedos y corto ahí. Aquí. Venga, aquí. Así, ¿vale? Si corto la oreja, me he tenido que cortar antes, sí o sí, los dedos. ¿Vale? Y en esos casos, pocos casos hay, que cortemos el dedo y luego, aún así, insistamos. Lo normal es que se pare. Y que no quede apurando muy bien, ¿vale? Que no quede absolutamente nada de pelo desde el borde de la oreja. ¿Vale? Muy definido, muy cortito. Y aquí, la misma. Protejo con los dedos, reposo las dos hojas sobre los dedos. Y fijaros que hago un ligero movimiento para atrás, para que ese pelo, veis, esas puntas, no se tumban. Simplemente se cortan. Porque si yo, ahí, corto y, mira, si voy cortando avanzando, mira como el pelo se tumba. Vuelvo a dar y vuelvo a aparecer pelo. Mira. Parece que lo he cortado, ¿no? Una leche. ¿Veis? Sin embargo, si lo hago para atrás, mira como el pelo no se tumba. Y, ahí. Y así. Y veis como el pelo queda cortado al borde. Lo hago más rápido y lo hago de una. Protejo, reposo sobre los dedos y ligeramente para atrás. Ahí. Y ahí, pegadito al borde. ¿Qué forma le damos a la oreja? La misma que tiene la oreja. ¿Por qué? Porque lo cortamos al borde de la oreja. No va más. Imagínate lo mejor de lo mejor. La mejor comida que te puedas imaginar en cantidades inmensas. O sea, esto ahora mismo es como, de verdad me perdí ahí. Pero esto, claro, evidentemente, para mi amigo, pues este pienso se puede perder ahí. Se seca. Y todas esas propiedades las pierde. Pero para eso tienen nuestros amigos de Lenda con este pienso natural. Este pedazo de pienso en diferentes tamaños, en diferentes formatos. Para todos los perros. Para perros jóvenes, para cachorros, para perros mayores. Más actividad, menos actividad. Perros grandes, perros pequeños. Y es que tienen de todo. Todo seleccionado para cuidar de la salud y del pelazo. Que es que a mí eso me vuelve loco. Si es que se nota una buena alimentación. Me entran por la puerta y digo, este come bien. Este come Lenda. Que te lo digo yo, que lo sé. Que lo veo ese brillo y ese color. No me la das. No me la das. Mira, tú quédate con este que yo me quedo con este. Vale, chiqui. Yo me llevo este para casa. Hasta luego. Tú quédate ahí con él. Bien, esto he cortado aquí, el pelo de la oreja. Y ahora ya el resto de este pelo dependerá de lo que trabaje en la cabeza. Es decir, si yo... Es chiquitín. Si yo va a ser un arreglo, pues realmente no lo cortaría. Si fuese una cabeza redonda, pues bueno, pues este pelo ya se recortaría, ¿vale? Iría al redondo, se trabajaría redondo y se uniría. Pero lo que viene a ser la zona de máquina que se corta y zona de tijera de la oreja, ¿vale? Va en función a lo que os he explicado, ¿vale? En este vídeo. Y de esta manera, ya os digo, podemos trabajar cualquier oreja de Yorkie. Las orejas de los Yorkies van todas para arriba, pero es verdad que alguna vez no llega algún Yorkie con las orejas para abajo. En esos casos, yo mi recomendación es que no cortéis y hagáis estas orejas, a no ser que os lo pidan o yo que sé, algún caso especial. Pero a mí, personalmente, no me gusta dejar las orejitas, si las tiene para abajo, así, ¿vale? Porque al final quedan como dos filetillos, queda un poco raro, ¿vale? Entonces, en esos casos, yo lo que suelo hacer es, en un Yorkie que tiene las orejas caídas, se las recorto. A lo mejor le quito volumen por arriba, no sé, en función un poco también de que tenga una inserción más alta, más baja o puede variar algo por ahí, ¿vale? ¿Qué tal te ves? ¿Bien? Bueno, pues habéis visto fácil, fácil, sencillo, sabiendo de qué manera, cómo hacerlo, bueno, pues a darle caña, a darle caña y venga a hacer orejas de Yorkies. Bueno, agradeceros, como siempre, agradeceros vuestro apoyo, agradeceros las suscripciones, que si no estás suscrito, por favor, suscríbete aquí, por Dios, suscríbete. Y comenta, y me gusta, comparte, comparte todas estas cosas. Y si te gusta este contenido de peluquería, te va a encantar todavía más Procan Academy, que la escuela. Es una escuela, es una biblioteca de conocimiento, de clases de peluquería, de clases de teoría, de clases de negocio, de grupo de Facebook, tiene de todo, tiene de todo ahí, por Dios. Tiene de todo, por 25 euros al mes, si es que es un regalo, si es que es un regalo. Si es que más fácil nunca ha estado, más fácil nunca ha estado, la mejor formación, al mejor precio, ¿verdad? Bueno, familia, que no me enrollo más, que nos vemos aquí, Procan TV, próximos vídeos, ¿cómo? ¿Cómo? Con esta oreja lo veo todo muy bien. Hasta luego. ¡Ya vamos! ¡Gracias!